URL es reypilestam.com Lo que veis es PRP la espiral de la creatividad. Y claro, PRP ¿qué es? PRP significa Project Room de Rey Pihulestam. Project Room en inglés es Espacio de Proyectos de Rey Pihulestam, que son mis dos apellidos. Después tienen un subtítulo que se llama La espiral de la creatividad. ¿Entonces qué pasa con este? ¿Por qué es la espiral de la creatividad? Porque la espiral de la creatividad es una forma de ver la creatividad, ¿no? Desde una posición en espiral. Se puede decir que una espiral es como un círculo que va yéndose a un centro, ¿no? Se supone que el centro es el objetivo donde nosotros queremos encaminarnos, que es como un recorrido hacia mí mismo, hacia cada uno, ¿vale? Pero también se puede partir de ese mismo centro y con tus obras creativas, con tu creatividad y tu recorrido de arte, puedes ir saliendo de ese centro y dando vueltas hasta expandirte, ¿no? Es una forma de ver el arte, pues se puede decir que todas tus creaciones tienen un centro en común, ¿vale? y todas las creaciones que tú haces tienen un centro en común, algo en común en todas las obras. Tú puedes hacer un cuadro abstracto, tú puedes hacer un cuadro realista, tú puedes hacer un cuadro tipo Van Gogh, tipo o una escultura surrealista, tú puedes hacer varios estilos, pero siempre todos esos estilos tienen un un tema y un discurso, una historia que hay en común, ¿vale? Entonces, la gente no lo sabe, entonces, ¿cuál es la primera forma de ir a ese tema en común? Pues haciendo muchas obras, partiendo de una hoja de ruta que yo he utilizado y le entrego a a la humanidad, a mis alumnos, a quien sea, para que ellos, para que cada persona se acerque a su interior, ¿vale? Entonces, cuando tú estás haciendo un montón de obras, vas viendo que y estudiando a este artista que te gusta, estudiando esta pintura, este estilo de esta época, tú vas estudiando, copiándolo, interpretándolo, vas añadiendolo a tu obra, vas viendo que tienes unos gustos, unas tendencias, unos unos intereses, ¿no? Entonces, tú, con lo que a ti te motiva, te vas acercando hacia el interior de esa espiral, ¿vale? Tú ves la espiral aquí, ¿no? En el pantalla, ¿vale? Sí. Entonces, al principio del proceso artístico, una forma de llegar a tu interior es influenciándote de muchos mentores, de muchos maestros y de muchas obras y estilos de varias épocas del pasado y discursos e incluso libros, ¿vale? Y entonces vas llegando hasta el interior, dando una vuelta y otra vuelta hasta que te vas acercando cada vez más al objetivo que tú dices, ah, claro, esto es por eso me gustaba este, 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 porque en todos esos hay algo en común. vas yendo poquito a poco, vas yendo al centro, ¿vale? Entonces, vas llegando al centro y entonces a partir de ahí ya eres consciente de que tú tienes un, una esencia, un objetivo esencial, primordial, una idea, un, un, un motor interno que te hace ya decidir, pues, crear tu obra a partir ya de una, de una influencia que has adquirido durante toda tu carrera, pues, has tenido un montón de, de, de influencia, pues, después ya vas yendo hacia afuera del, de, de la, de la espiral, ¿eh? Entonces, dices tú, bueno, Manuel, pero es un poco extraño porque si yo parto del interior y después me influye y después es un poco confuso. Claro, esto es una metáfora, una metáfora en el sentido de que no es linealmente perfecto así lo que yo propongo, es más bien una forma de llevar tu, tu camino personal, tu estilo propio de arte, pues, algo coherente que tenga como un hilo conductor, ¿vale? Entonces, eh, lo que sería primero conocerte tu interior y cuando ya tú lo conozcas entonces ya te podrás expandir. Claro, estupendo, eso. Entonces, claro, dices tú, bueno, pero en verdad es que la espiral es a la vez, en verdad, desde el principio es de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Es como un, como una, una carta, tiene las dos caras, ¿no? Entonces, vamos yendo en la página web aquí, hay una, hay un, una paleta y esto es otra metáfora que significa que en la misma, en la misma paleta tú vas a crear tu obra eligiendo varias posibilidades, varios colores, vas a elegir varios colores de lo que te vas encontrando o de lo que, de la composición que tú quieres tener. Después, nos vamos bajando, este es el curso que quiero, crear en la plataforma con todos los contenidos y forma parte del proyecto, de la espiral de la creatividad, esto sería como el módulo dos, que es desarrollar la visión, que tú aprendas a ver, a copiar la realidad vista o copiar de un papel o de una foto y educar la vista, ¿no? Para después tú tener en tu memoria pues un montón de información de imágenes que tú hayas copiado y lo vayas después a utilizar para hacer tu obra. Claro, dices tú, bueno, Manuel, ¿qué programa es? pues mira, es la espiral de la creatividad que es a nivel global el proyecto personal, pero yo he hecho como un sistema un poquito más light, más light en el sentido que es más rápido hacer todo ese programa que le llamo Gym Art, que es gimnasia artística, ¿eh? para hacer tu proyecto la hoja de ruta o el hilo conductor de la espiral de la creatividad he creado como un programa de nueve partes más cortito para sea más rápido, más digerible y entrena a la gente pues para encontrar su estilo personal y se influencie pues de muchos movimientos artísticos de la historia del arte. Claro, dices tú, bueno, pues entonces, Manuel, yo quiero hacer el módulo este de dibujo y después avanzar en el programa del Gym Art, pues ya sería otro curso, otro módulo con otro tipo de ejercicio, de actividades, ¿sabes? Entonces el programa Gym Art en la página web viene bien explicado. aquí son varias fotos de cursos que he hecho en centros culturales y aquí está, la espiral de la creatividad y después en la misma página web te viene el proyecto de la espiral de la creatividad que es una forma de una forma de conocerte a ti misma y tener una experiencia de vida, ¿no? Con la actividad artística, igual que vemos la televisión, andamos o hablamos, pues con el arte, con la pintura, con la escultura, también puedes ver verte a ti misma, ¿vale? Con la creatividad también puedes encontrarte ese objetivo común o ese centro de la espiral que te atrae, que te hace que tú sigas, que tú crees, que tú hagas cosas, hay un común objetivo final en las acciones humanas, en las acciones de la vida. Entonces, vamos yendo más abajo y vamos viendo la portada del proyecto, el folleto que hice para el curso que hice en la Universidad de Cádiz en el 2017, 2018, y te vienen pues varios objetivos y el programa dividido en varios bloques. En un bloque sería el mismo programa de Gynart y en el primer bloque sería la hoja de ruta que yo he hecho. Serían más o menos todos mis proyectos, todos mis recorridos, para que la gente viese una metodología que he utilizado. Primero es el método que le llamo PRP, el método de repiolestad. Y después está la hoja de ruta que es manual de trabajo. A ver si lo podemos ampliar. Sí, pero a lo mejor no se lee manual de trabajo, introducción. Claro. Entonces, el programa ¿qué llevaba? ¿Qué tenía? Pues tenía una introducción, una definición de la trayectoria. O sea, cuando a ti te dicen ¿tú qué estás haciendo? Pues mira, yo estoy haciendo pintura y a mí me gusta tal, tal. Entonces, eso es como explicar tu trayectoria, tus intereses. Cuando un artista quiere exponer su obra tiene que hacer una reseña de su trayectoria. Pues no es lo mismo hacer eso como currículum que para una pequeña reseña de un proyecto, de una exposición o para presentarlo en una empresa o en una institución para un proyecto. Entonces, siempre como tú te explicas, como tú te defines, pues tienes varias situaciones. Depende de la situación donde tú te quieras exponer, pues tú explicas cómo ha sido tu vida, cómo ha sido tu vida de artista. Después hay otros apartados, organigramas, que son esquemas, como en la espiral, esto es un esquema, un organigrama que te ayuda pues a tener una hoja de ruta. Y después hay varios proyectos que son como proyectos personales, disecciones pictóricas, la escultura expandida, el movimiento, el líptica, el arte esencial, migraciones, esos son ya proyectos que yo he creado como míos particulares, ¿vale? Pero que pueden servir para mucho como parte de la hoja de ruta para que la gente se inspire o cree su obra. y la hoja de ruta oficial sería la que presenté en la UCA, que sería el manual de trabajo, un manual de trabajo de proyectos artísticos. Pues sería lo que hemos visto antes, el primer bloque, todo ese manual de trabajo de proyectos artísticos, mi trayectoria, la trayectoria de una persona y después entraríamos ya en cada apartado, pues sería la una introducción, hablamos ya en el segundo apartado hablaríamos del proceso creativo, el proceso creativo, las fases que tiene, el mundo del artista, el mito del artista, por qué el artista tiene importancia o no tiene importancia en el mundo actual, los mitos que hay, las leyendas, después una creación de ideas y proyectos, pues a partir del proceso creativo se va creando ideas, cómo se maneja, aquí se trabajaría un poquito más en profundidad y se llegaría al siguiente apartado que sería trabajar con el error y el azar. Muchas veces el miedo nos bloquea, pero si avanzamos, vamos teniendo errores y gracias a esos errores vamos viendo soluciones. ¿Vale? Y después de la salida del error se propone en el proyecto un análisis profundo del mundo de la pintura. ¿Pero el estudio de la pintura que a lo largo del tiempo? El mundo de la pintura desde el punto de vista de la pintura abstracta, cómo evoluciona hasta la pintura figurativa. O sea, hacer un juego entre la dialéctica de los artistas abstractos y los artistas realistas. Hay un juego ahí. A veces los artistas realistas tienen que mirar la realidad abstracta y a veces los abstractos tienen que observar la realidad. Hay un juego ahí, una ambigüedad que ahí se va planteando. Después ya, claro, la pintura, cuando tú vas añadiendo objetos como el collage, el papel, vas añadiendo el pincel, vas añadiendo trapo, vas añadiendo yeso, vas convirtiendo la pintura clásica de óleo, vas convirtiendo la pintura en una pantalla donde vas añadiendo objetos. Y entonces eso va trabajando con el espacio. ¿Qué pasa? Que vas llegando a dominar el espacio, a trabajar con la materia y vas convirtiendo la pintura en una pantalla de materiales que van saliendo cada vez más del cuadro y si ese es el cuadro, tú vas añadiendo elementos y cada vez van saliendo más del cuadro hasta que se convierte casi en una escultura. ¿Vale? Por lo cual ese enfoque al final llega a un momento que saltas del plano del cuadro y empiezas a pintar en tu casa. Empiezas a pintar en los murales, en las paredes, vas pintando el lienzo en el suelo, vas pintando al aire libre, vas ampliando los límites de la pintura. ¿Vale? Llegando ya a la escultura. ¿Vale? Y entonces el apartado siguiente sería intervenciones en el espacio. ¿Cómo el artista trabaja con 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 el espacio? ¿Cómo un escenógrafo? Como un decorador o como un creador de ambientes. Sí. Y ya está, claro, entonces ya es una explosión de tu creatividad. Pasas del mundo de la pintura al mundo de la escultura y después al mundo tridimensional en todos los espacios. Después llegaríamos a ver el perfil terapéutico del arte porque el arte me ayuda a sanar, porque el arte me ayuda a expresar lo que tengo en el interior y eso me hace liberarme de bloqueos. Hay un perfil en el arte, en la creatividad que te ayuda a hacerte a tener más salud y a tener más calidad de vida. Después el lenguaje y las palabras es muy importante. El lenguaje que hay en las palabras en el cuadro qué quieres decir y hay también palabras que están añadidas como formas. O sea, la letra A, la letra B tienen una forma, una estructura y hay muchos artistas que utilizan las letras y hacen sus propias obras de arte simplemente con la forma de las letras y es otra forma de creatividad. Hay un apartado muy importante que es la visión, los estudios sobre la visión, que la visión tú puedes ver una cosa pero después hay algo que te inspira en lo que ves, ¿no? Pues hay también un trabajo con esa visión y esa inspiración y después ya como apartado final creo una explicación en este curso que hice el arte como forma de conocimiento. Bueno, pues claro, tanta creatividad, tanto trabajo pues te vas dando cuenta de que tú tienes unas tendencias, unos colores que te gustan más, hay unos símbolos que has utilizado que están en casi todos tus cuadros y tú te vas viendo que tú tienes algo en el interior que se repite, que se repite, que se repite y esos son mensajes, señales que te ayudan a ti a conocerte mejor, ¿vale? Entonces, claro, el arte puede ser científico, puede ser un camino creativo, simple, bueno, es otra forma de conocerse. Entonces, claro, esto es un planteamiento general que hemos visto así en general y ahora dije yo, bueno, ¿esto de dónde sale, Manuel? Pues mira, esto lo hice yo en el año 93, empezando la carrera me di cuenta que hay dos dialécticas en el arte generales, que es, vamos a ampliar la imagen, a ver si se puede, que hay dos dialécticas, una, estudios sobre el medio y el objeto artístico, yo estoy pintando y yo tengo un objetivo a expresarme, pues, aquí pone abajo, ¿lo ves bien? Sí, sí. Estudios sobre la creatividad, el espíritu y la inspiración. No me deja, ahora, sí, se está activando, ahora, ahora se ve mejor. Bueno. Espera, que es, sí, sale un poquito cortado en la izquierda, pero vamos, sí se ve. Sí, se ve, eso sí, hace años se cortó y ya no lo pude recuperar. Entonces, aquí vemos estudios sobre el medio y objeto artístico y abajo está estudios sobre la creatividad, el espíritu y la inspiración. Suena muy bonito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos pintando, estamos centrados en lo que nos inspira, en el apartado aquí abajo, estamos inspirados por ciertos aspectos que nos inspiran, pero también tenemos que saber que estamos trabajando con un medio, un medio que es un mundo en sí mismo, que es el mundo de la pintura. No es lo mismo. Yo tengo, por ejemplo, aquí abajo, yo tengo creatividad, tengo mi espíritu y mis inspiraciones, mis tendencias, lo que a mí me atrae, pero yo, por ejemplo, lo estoy expresando con la palabra, ahora aquí, o lo hago cantando, o lo puedo hacer pelando, o no sé, cualquier medio con música, con instrumentos, y cada instrumento pues tiene su triquiñuela, su técnica, sus caminos, sus posibilidades, por ejemplo, la música, pues la música me hace tener una experiencia con el sonido audible, ¿vale? Pero la pintura no, la pintura, el sonido está en el color, metido, tú ves un color, chillón, la misma palabra, chillón, el color chillón, el rojo, porque chilla, ¿no? Entonces, esa es la particularidad de la pintura, que tiene un sonido, chillón, depende también de cómo esté pintado, el cuadro y todo. Entonces, el mundo de la pintura tiene su personalidad, ¿vale? Sí. Y entramos en dos aspectos, uno, estudiar la pintura por sí misma, y después, la pintura más allá de la pintura. Si viésemos la primera parte, sería disecciones pictóricas, sería, pues, diseccionar el mundo de la pintura en todas sus posibilidades. La obra como ventana o imagen cerrada. Tú ves un cuadro y es como una ventana, un marco, ¿vale? Y después tú entras dentro, ¿vale? Tú entras dentro del marco y tú ves una cosa representada, se llama la representación. Represento, presento lo que veo y lo pongo en el cuadro, ¿vale? Eso se llama la representación. Pues hay varios apartados que yo diferencié en su época. Era la mirada del pintor uno, que sería exactamente lo que estamos haciendo en el curso que yo estoy promoviendo, que se llama Cambia tu mirada y usa tu memoria visual y usa tu memoria visual con el dibujo, sería el primer apartado de este plano. Fijaros que es del año 93. Sí. O sea, llevo ya casi 30 años con esta historia y gracias a que la tecnología se ha puesto ya más actualizada puedo yo difundir este conocimiento que se ha quedado un poquito en mi taller oculto y gracias a esta situación me estoy poniendo las pilas. Salido a la luz. Después está la mirada del pintor dos que sería no solo pintar lo que ves sino lo que tú sientes, ¿vale? La mirada del pintor dos sería trabajar con las emociones. Aquí estaría el expresionismo, la pintura de Van Gogh. La mirada del pintor uno sería la pintura naturalista, la pintura de Caravaggio, la pintura de Antonio López, hiperrealismo, toda la pintura realista y natural que tú más o menos lo ves con los ojos. Pero la mirada del pintor dos es el trabajar con las emociones como Van Gogh, como los pintores que los expresionistas sacan su emoción y utilizan lo que pintan con un apoyo pero en verdad lo que están trabajando con su energía interna, ¿no? Entonces, utilizan los colores, las formas y la expresión y todo. Y después hay otro apartado que se llama Juegos Pictóricos. Los Juegos Pictóricos serían un poco jugar con las dos formas de ver esas posibilidades que te da el ver la realidad, trabajar con tus emociones e incluso romper la imagen. No sé si puedo añadir otros elementos, ¿vale? Otros elementos pero de forma introductoria porque esos elementos tridimensionales lo añado en otros apartados. ¿Se puede decir? Los límites de la figuración y caminos hacia el abstracto serían cuando tú ves un cuadro, cuando tú haces un cuadro y una mancha al principio no ves lo que significa, ¿no? Pues los límites de la figuración serían ese punto medio entre que no es ni abstracto ni figurativo. Aquí entraría, por ejemplo, la pintura de los impresionistas que es casi la abstracción. Monet, entonces hay cuadros que son manchas puras. parece un cuadro abstracto pero no es abstracto, está entre medio, entre la abstracción y la figuración. ¿Vale? Vamos a seguir a ver si estamos bien de tiempo, 22, vamos a ¿Estás bien? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Está muy interesante. Genial, me alegro. Bueno, pues entonces el siguiente apartado de discepciones pictóricas sería la obra y el contexto físico de alrededor. Dices tú, ¿Alrededor? Que eso quema, ¿no? Pues claro, si la primera parte era un cuadro cerrado, una historia en una ventana, un cuadro ventana, en este caso el cuadro es como la idea de caja, ¿eh? Una caja con colores. Claro que es una caja plana, pero también puede ser ancha o casi tridimensional. Y aquí entra la conciencia abstracta. La conciencia abstracta es pensar que el objeto plano para echar colores es plano porque hemos decidido que sea plano, pero puede ser curvo, puede ser en un mural, ¿vale? Ya no es una ventana, ya no es un cuadro ventana, ya es una pintura que te envuelve tu casa, un mural o algo, ¿vale? Entonces entramos ya considerando el espacio de donde vivimos o transitamos. Claro, hay espacios alternativos. Aquí hay dos apartados que puse, límites entre pintura y el espacio tridimensionalidad. Explosiones pintóricas, que explosiones pintóricas era que yo un día cogí y empecé a pintar el techo, el salón de una casa de un piso que tenía y pinté toda la habitación. Era un cuadro que ya no era un cuadro ventana, era todo el espacio era un cuadro en sí mismo y yo estaba dentro del cuadro. Y pintura, escultura, instalación, intervenciones en el espacio sería añadir objetos al lienzo, como hacía Picasso, ponía un pincel, ponía un trapo, ponía un papel de periódico, después llegó los informalistas, los artistas abstractos que añadían tierra, una silla, ¿sabes? En el mismo cuadro era casi una escultura, era casi una escultura o una escultura plana. Hay un juego ahí. Después tal vivir pictóricamente, que sería ver pintura en todas las cosas. Yo, por ejemplo, a mi madre se le quemó una vez una bandeja de pimiento en el horno y esa bandeja estaba tan carbonizada que parecía un cuadro abstracto negro quemado. Claro, le dije a mi madre y mamá, esto me lo quedo yo, esta bandeja me la quedo yo, me la quedo yo, la tengo allí. Entonces, ¿qué pasa? que tú ves pintura en todo. Hace pipí. Los hombres que me amos en la playa, pues vas creando pintura en la arena, ¿no? Eso es pensar pictóricamente. Vivir pictóricamente es pensar con la pintura en la cabeza y pensar que todo es pintura, todo es colorido, todo es estética. y bueno, en varias obras mías veréis más sobre este apartado, no hay mucho, pero este apartado es importante también porque ya la pintura ya no está en una pared, ni en la casa, ni en la escultura, ya eres tú, tú eres pintura, tú eres como un pincel, todo es pintura, un poco locura, pero... Bueno, entonces, ¿qué pasa? que entramos en un terreno ya de otros comportamientos artísticos, ya vamos utilizando la pintura desde otro enfoque, ya la pintura no es con material líquido, la pintura es con, por ejemplo, con la fotografía, con la máquina, con la impresora, la copistería, la máquina de fotocopia, juegas con la escultura, o sea, otros comportamientos artísticos sería, pues, tener una visión estética, no solo con la pintura, sino con todos los medios que tenemos a nuestra alcance, la fotografía, la escultura, el cuerpo como obra, la fotografía, la escultura en el espacio, haciendo en la naturaleza, ¿eh? Vas ampliando los límites del arte, de la pintura, y vas llegando ya a todos los terrenos posibles donde puedas tú crear, puedes crear una escultura de arena en la playa, puedes hacer escultura con piedra, pues, ya el arte está en todo. Entonces, claro, esto es lo que me hizo a mí hacer un escalamiento, una fragmentación de los medios posibles del arte, la pintura, la escultura, la fotografía, todos los medios para hacer arte. y la pintura específicamente ponerla como el principio es el dibujo, tu idea base con una línea y vas creando tu idea, pero después tienes todas las posibilidades posibles para crear tu discurso, tu historia personal y expresar lo que quieras, ¿no? Y bueno, y después abajo, los estudios sobre la creatividad, la espíritu y la inspiración serían un poquito más que indagar en el medio, indagar en ti misma. ¿Vale? Entonces dices tú, pues bueno, voy a indagar en mí mismo, yo ya he ido a la carrera, he estado en Bellas Artes, he conocido estos artistas, he conocido estos estilos de pintura, la historia del arte, tal, he conocido los medios, pero ahora yo quiero conocer sobre mí mismo. Entonces, esto no es necesario estudiar Bellas Artes, siempre me puedes estudiar Psicoanálisis, puedes estudiar otras materias que te ayuden a conocerte a ti misma. Bueno, pues entonces hice como un apartado explícito donde trabajaba el espíritu mío personal y el colectivo, o sea, lo que a mí me motiva y lo que le motiva a la humanidad y al colectivo, ¿eh? Entonces estudié e hice un apartado que era el espíritu humano, que es lo que le interesa al humano y puse dos pequeños apartados que esto ya es como lo que yo puedo sacarle de este apartado, pero hay mucho más, se puede ramificar como un árbol, pueden salir más ramas, evidentemente desde el año 93 ha salido muchos más proyectos desde este punto de vista y en ese momento pues yo vi interesante desarrollar qué es lo que hace que yo sea individuo y qué es lo que hace que lo colectivo, bueno, pues lo que me hace a mí diferenciarme es el cuerpo, el cuerpo me hace diferenciarme del colectivo, también la mente y la máscara y la imagen del rostro pues es una forma, un método para estudiarme a mí mi cara, mi personalidad, mi interior, con mi cara, yo me veo mi cara, mis expresiones y trabajo con mis emociones, entonces aproveché mi conocimiento de dibujo y hice muchos estudios de cara, 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 con todas las posibilidades que tiene la cara de expresar mi interior tanto de forma realista como expresionista, de forma así totalmente libre sin pensar en copiar. Después, claro, el carnaval y en lo colectivo hay muchos rituales en la sociedad, pues está en la cultura de masas que dice lo que está de moda en un momento y en otro momento y yo en este momento pues a mí me interesaba de lo colectivo el carnaval, ¿no? Cómo la gente se disfraza y se transforma. A mí eso me parecía un trabajo para estudiar la masa o la cultura de masa pues de una forma así propia porque además que en Cádiz el carnaval está muy muy arraigado y es un tema interesante. Y después, bueno, pues dentro del estudio de lo colectivo del pensamiento humano está las metáforas y las mitologías y yo aporté varios cuadros sobre los pecados y las siete virtudes. Las metáforas y la mitología son las historias del pasado, las pues formas de explicar los orígenes del hombre y la metáfora es decir algo más allá de lo que se está diciendo. Leer entre líneas. Eso, claro, sería más o menos bueno, lo sabemos. Después está la sexualidad y el erotismo que son aspectos también interesantes dentro del espíritu personal y del colectivo que hace que unamos lo que está fuera y lo que está dentro. Entonces, también es un tema interesante y este apartado en el año 93 estaba cortito, era planteamiento, pero después se puede ampliar todos los temas interesantes para estudiar más qué es lo que me hace a mí ser ser un individuo con mi propia singularidad, mi propia asistencia y después la masa y la cultura y la moda del momento. Vale, entonces ya llegamos a un aspecto que era qué es lo que me inspira porque una cosa es lo que yo me puedo definir como espíritu personal y el espíritu colectivo pero también está qué es lo que me hace que yo de lo de externo me inspire y me inspira de inspirar, de llevar adentro y la visión lo que yo veo con la visión lo meto dentro también de mi mente es una forma de sexualidad una forma de conectar adentro y fuera y qué es pues la visión como sentido de la vista trabajo con la óptica las leyes las lentes espejos y otro eso pues lo he llevado en un proyecto que se llamaba estudio del fenómeno de la visión y claro si tú trabajas con el medio del dibujo tendrás que saber de perspectiva lineal esférica curvilínea de perspectiva de la atmósfera ¿vale? y después y después hay unos mitos unas formas de ver a esa persona visionaria se podría decir que todo maestro todo mentor es un visionario yo por ejemplo ahora estoy actuando de visionario hacia ti o hacia los que me están escuchando ¿eh? yo soy un 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 super yo se podría decir un alter ego que puedo ya darte información a ti y tú me estás viendo a mí como como un individuo pues interesante que te interesa lo que yo te aporto más o menos te podría decir que es una una forma de ver lo que es un individuo visionario visionario que son las personas que ven más allá de su momento del momento histórico que estamos viviendo ¿no? que se adelanta su época los artistas nos adelantamos mucho a la época de hecho casi todos los movimientos artísticos que nacieron en el pasado nosotros lo que estamos viviendo es lo que ellos crearon crearon idearon imaginaron entonces claro el arte entra ya en todos los terrenos de la vida por eso es importante este este esquemita este esquemita es los principios básicos de de un artista y yo lo he creado como una metodología que ayuda a que cada uno se vaya creando su historia personal y su estilo ¿vale? entonces dices tú Manuel entonces ¿cómo yo traduzco esto? pues mira vamos a ir poquito a poco ¿eh? vamos a saber que tú tienes un interior muy grande tú tienes un montón de símbolos y y y y trabajo pero vamos a empezar por el apartado de la mirada del pintor vamos a educar un poco la vista vamos a observar la realidad de otra forma por eso estoy empezando desde el dibujo desde lo más básico después ya este proyectazo que yo lo he hecho en mi creatividad también se puede organizar o fomentar a para la sociedad y a lo mejor cuando en un futuro y el libro ya lo tengo preparado para editarlo todavía no lo no lo tengo editado pero mi idea es ya llevarlo a una editorial si hay aquí alguien que alguien que no está escuchando que le interese pues que me lo me lo me lo notifique y aprovecho ya claro pues esto va a estar grabado pues ya toda la publicidad claro entonces yo cuando hice este este esquemita después lo llevé a un CD interactivo antiguamente se llevaba lo del CD-ROM y entonces tú te metías tu CD en el ordenador y veías pues muchas muchos iconitos y tú entrabas y era como una especie de laberinto digital que se llevaba antes ahora ya tenemos las páginas web y ya puedes entrar en todo este laberinto yo esto lo digitalicé y creé pues mi mosquenita lo hice en digital que no lo hice yo lo hizo un diseñador muy bueno Mariano aquí hay otro proyecto pero esto lo vamos a dejar para otro momento porque es mucho más añadido que sería trabajar con el artista tiene después otros planos más profundos de investigación que sería lo que es manifiesto en la realidad el yo interno el microcosmos y el todo el macrocosmos hay como dialécticas ahí que el artista inconscientemente va trabajando y tiene diferentes formas de expresar esas investigaciones con huellas con el espejo la presencia el yo interior absoluto ¿en qué vemos en la historia del arte esas manifestaciones? pues mandalas en llantras en símbolos abstracciones tachismos la abstracción musical que yo la utilizo como una forma de transcribir el sonido de la música pues en forma manual ¿no? como si tú con pintura cogiese y pintases lo que está sintiendo con la música y bueno otras formas de expresar realidades internas y externas y después está que lo hemos hablado antes la representación de esas realidades internas y externas pues de forma empaquetada se podría decir como en forma de mitos o símbolos y bueno aquí vais viendo un poquito lo que en mitología alegoría metáfora máscara visionario naturaleza humana paisaje reflejo la pintura de paisaje cuando tú ves un paisaje estás viendo lo que hay en el exterior pero ese paisaje en el momento histórico que lo pintó esa artista por ejemplo Canaletto de la época del siglo XV por ahí no me acuerdo ahora exactamente pintaba Venecia ¿no? bueno pues tú ahora ves el paisaje ese y dices tú que antigüedad ¿no? ahora tú pintarías de otra forma ¿no? bueno pues los paisajes son una forma de pintar un paisaje que tú ves pero eso también habla mucho de ti es un reflejo de ti mismo una idea muy bonita y bueno vamos viendo que en esta página web pues el taller o el curso que hice en la Universidad de Cádiz pues tenía varios apartados que se desarrollaban todo un poco todo se ha cortado internet ¿no? sí se ha entrecortado un poquito claro como tiene tanta información la web se entrecorta bueno pues básicamente esto es lo que yo llevo desarrollando desde hace 20 30 años ya te va perdiendo la cuenta uno podéis visitar la página web y vais leyendo todos los trabajos y todos los apartados con más detenimiento esto es un camino interior y lo que yo propongo es una hoja de ruta pues que tiene muchos planos la que yo propongo es esta la del estudio sobre la visión primero educar la vista para después pintar lo que nos interesa pintar y vernos también ahí reflejados porque me interesa pintar eso y tú te vas descubriendo a ti misma entonces es un camino muy bonito porque estás trabajando con tu interior y con el efecto de reflejo lo que hay en el exterior y entonces bueno hay un discurso entre lo de dentro y fuera que más o menos es lo mismo y vamos unificando igual que en la espiral vamos hacia dentro de nosotros después a partir de nosotros también a la vez vamos expresando lo que nos motiva y lo que respondemos a lo que nos vemos desde fuera para dentro entonces claro la espiral de la creatividad son dos dos acciones a la vez de dentro fuera y de fuera hacia dentro y una forma bastante bonita de ver cómo es la creatividad fijaros el rostro el rostro aquí vemos ¿ves? las caras las caras pues las caras nosotros estamos viendo las caras de personajes pero esas caras las he hecho yo desde una cara interna que yo después la he sacado entonces la cara es como el límite la frontera entre el interior y el exterior es curioso la cara del espejo del alma ¿no? y eso dice claro el punto de línea y plano bueno esto es del apartado que hemos comentado antes sobre el estudio sobre la pintura y se parte de lo más básico punto de línea plano y a partir de ahí va jugando con las posibilidades que tiene el ABC de la imagen incluso puedes aportar incluso tus huellas tu mano tu cuerpo ¿eh? con música mucho mejor y ya está eso vamos ampliando también trabajo con palabras las letras los símbolos la caligrafía la firma artística ¿cuál es tu firma artística? ¿cómo la haces? es muy importante cómo te expresas cómo utilizas las letras y también tenemos que estudiar un poquito la historia del arte la cómo trabajaban y qué hacían con las letras pues mira la uniforme la escritura sumeria en barro en tablillas de barro los ideogramas chinos en papel de arroz los jeroglíficos egipcios en papel de papiro de papiro el abecedario azteca con sus formas tan extrañas y tan tan volubles y los mayas ¿eh? entonces claro vemos la caligrafía de los artistas y son como obras de arte en sí mismas son obras de arte en sí mismas es pintura y son letras y después tienen un significado oculto detrás de esas imágenes qué bonito me encantaría desarrollar este este módulo en verdad todos pero de momento estoy con el primero y yo creo que dentro de unos años se verá dentro de unos años espero que sea poco no espero que no espero en las peras sino me gustaría que fuese cuanto antes mejor pero bueno después trabajar con música sin pausa pero sin prisa eso eso sí sí el trabajo con mandalas el trabajo vamos a subir un poquito mandalas laberintos y mapas un mandala es un mapa y un laberinto es un mapa también un mandala entonces estamos trabajando aquí en este sentido desde una posición panorámica o sea el mapa que es tú sales de tu ciudad te vas elevando un helicóptero por ejemplo vas volando y vas viendo tus ciudades desde arriba bueno pues eso es otra realidad estamos viviendo abajo en el suelo como hormigas pero después si nos salimos y volamos hacia arriba vemos nuestras realidades desde una posición diferente eso le llamamos el mundo bidimensional que hay dos dimensiones largo y ancho no hay alto porque estamos desde arriba y estamos viendo como si fuese un plano de un cuadro con manchas planas es un cuadro abstracto plano bidimensional con dos dimensiones bi de dos dos dimensiones entonces bueno pues aquí hay varios ejemplos aquí un mandala un círculo cromático aquí un estudio sí un círculo cromático que hacemos en los talleres de pintura para para aprender a a utilizar los colores ¿eh? a manejarlos y después algunos mapas una diana un laberinto hopi que también se puede hacer en la playa yo he hecho uno en la playa aquí está aquí está y se aprende muy fácil hacerlo y es muy bonito tiene también una parte filosófica y de recorrido interior muy bonita mapas mundis trabajos así tipo Pompeya universos galácticos que se ven como un plano pero en verdad el universo en profundidad es tridimensional y más allá de otras dimensiones pero bueno en este caso lo vemos como un cúmulo de manchas planas en un plano de un cuadro un mundo bidimensional y bueno esto es otro apartado que hemos hablado y aquí hay algunos ejemplos que estos estos ejemplos ya forman parte del programa GINART que es más reducido es para que sea más digerible y más rápido hacerlo y bueno podemos ir ya terminando la página web tiene una sección bueno este como como último proyecto y ya apoteósico era trabajar con el plano del cuadro pero como si fuese un un lienzo móvil una tela de plástico fino que era influenciable por el viento creando unas formas escultóricas es la idea de lienzo en plástico y crea unos efectos transparentes preciosos que ya no es dibujo ya no es pintura ya no es escultura es fotografía es instalación es todo a la vez y es un ritual porque cuando lo hice fue en un momento donde llegabas a profundizar más en las posibilidades del mundo de la pintura yo la llamé esculpiendo o modelando el aire y ya está y entonces aquí sí muy bonito eso además son plásticos de estos que se utilizan para tapar los muebles cuando uno pinta la casa lo venden muy finito pues eso lo abres y con otra persona que esté enfrente tuya tú empiezas a jugar con una mano coge una mano si coge las dos también pero si con una mano empieza y hace unos unos remolinos y unos efectos que hace foto y es que de verdad que depende de la luz que haya te crean unos efectos preciosos que es un poco como danza como gimnasia aquí estoy explicando el esquema en la UCA en Cádiz algunos bocetos del inicio del dibujante pues hay que aprender a dibujar a enfocar la vista para después hacer lo que tú quieras aquí otro trabajo de contorno y aquí un trabajo de imaginación tengo tan registrado en mi memoria la arquitectura que puedo crear ciudades imaginarias cualquier idea cualquier pensamiento que me atraiga después puedes utilizar el lienzo como un camino un camino que recorre un lugar y tú vas añadiendo pinturas como la vida misma este es el parque de Nové precioso estaba el día ya bajando el sol y se quedó un poco en penumbra pero pude aprovechar la luz de los árboles y quedó la foto bastante interesante qué bonito y y después al final de la web pues voy explicando voy explicando mira aquí la gente ella está Isma que ella participó también al curso y Pedro también participó otro alumno otro compañero del grupo de WhatsApp aquí está Pedro y estoy yo y unas compañeras de Chipiones de San Lucas que vinieron también se apuntaron al curso con música pusimos música hicimos un trabajo colectivo donde cada uno ponía lo que quería lo que le inspiraba y bueno estas imágenes preciosas después ya claro empiezas a añadir añadir y añadir y el cuadro pues queda un poco sucio ya no se ve nada no se ve nada porque en verdad lo que interesa es el proceso y esas imágenes que se van cogiendo del proceso pero el resultado ya el resultado en este caso no importa puede interesar trozos partes del cuadro que pueden ser más bonitos menos bonitos y ¿me escuchan? sí, sí, sí ah bueno que se ha quedado como aquí entrecortado aquí está Isma dibujando y este este era un ejercicio con las letras esto con mandala un ejercicio de mandala que hicimos y aquí un ejercicio con las telas de plástico jugando y creando efectos muy bonitos y nada y entonces ya al final pues te viene un poco todo ya toda mi trayectoria pues todas las partes del proceso del esquema de la espiral de la creatividad en varias entradas o artículos en el blog te viene un historial un archivo y otros blogs y otras y otras fotos de otras de otras webs y otras cositas que pueden interesarle al que visita la web ¿vale? ajá y me alegra mucho que hayas estado aquí porque gracias a ti he podido tener un feedback y explicar lo que quería transmitir pues no solo con una persona que me esté escuchando que esté entendiendo y no sé si tienes alguna preguntita alguna alguna cuestión que te haya movido que te interese no, no me ha resultado muy interesante que te digo como yo ahora mismo estoy entrando en este mundo no todo me llama la atención claro ahora yo soy una esponja ahora es asimilar sí, bueno pero tus trabajos tus trabajos de de dibujo son muy buenos dominan bastante bien la técnica de dibujo mi profe decía contigo tengo muchas expectativas porque ella dice que ha tenido varios alumnos que son zurdos y todos los zurdos son maravillosos pintores dice espero que tú no me defraudes es que yo soy zurda como Leonardo da Vinci sí, sí claro es que el dibujo con la mano izquierda conecta con tu cerebro derecho o sea todo nuestro cuerpo izquierdo está conectado con el cerebro derecho y todo el cerebro derecho izquierdo está conectado con nuestra parte derecha del cuerpo por eso todos los zurdos tienen más facilidad de conexión más creatividad sí se podría decir no más creatividad porque la creatividad es una fusión entre las dos concesiones de trabajo lo lineal lo analítico las palabras la matemática la lógica eso es el cerebro izquierdo y el cerebro derecho es la experiencia lo ilógico la creatividad en el plano del femenino de la vida un lado sería lo masculino y el otro lado femenino se podía plantear como que la creatividad es las dos concepciones fusionadas cuando pintamos un cuadro cuando hacemos una pintura o cualquiera obra tenemos las dos formas de concebir la información una por lo que queremos decir el texto el discurso y cómo analizo yo la obra y después está la síntesis de forma orgánica se podría decir como el derecho del cerebro pero claro si los zurdos tienen esa conexión mente mano mente derecha tú puedes observar con una facilidad superior no porque sea zurda ya la tienes de añadido porque hay gente a lo mejor que tiene menos memoria fotográfica que tú pero si si hay un vínculo es como una autopista la tienes como más activada porque tú tu mano y tu cerebro derecho está observando y ahí hay una autopista de colección y es más fácil para los zurdos copiar pero bueno ahí hay para investigar y yo no me he dado tiempo de investigar tanto con tanta creatividad tantas cosas he sido más de he sido más de cerebro derecho que el cerebro izquierdo he sido más de actuar de hacer en creatividad que de pensar o de sacar conclusiones claro en la espiral de la creatividad te das cuenta de que tienen que ir aparejados el de fuera hacia adentro y de dentro hacia fuera mi experiencia que yo no he controlado me ayuda después a sacar conclusiones y a estructurarlo en forma de lenguaje decir ah claro es que yo ahí tenía miedo a a a superar los límites porque yo no hacía esto tal mi obra yo tenía miedo ahí ah claro entonces voy en la experiencia te ves tú en que fallas y después sacas conclusiones lógicas ¿sabes? y después desde conclusiones lógicas también puedo hacer una obra ¿eh? y vas jugando porque todo es todo es un un chinchán un chinchán la vida bueno y al final del del ¿tú ves todavía la pantalla? sí, sí todavía la veo al final del de la página web pues está mi los blogs que tengo tengo mi antigua página web que es esta que hay que verla con un con un flash player que es un un plugin o un un programita un sistemita para ver la puede ver la imagen y aquí lo explico cómo se puede descargar porque tengo que cambiar de página web porque ya esa es muy antigua tenemos también un blog de de esculturas en el espacio lo trabajo en el espacio con la naturaleza con la arena con la tierra con el aire con el agua con la naturaleza tenemos también un enlace para ir a mis blogs de talleres de arte y otros blogs uno de la maca que es de filosofía de autores de reflexiones conciencia espiritualidad artículos de personas interesantes algunos artículos míos y otro proyecto que se llama la pantalla experimental que es hacer de una página web una obra de arte vamos a ver vamos a entrar un momento a ver si nos deja ahora hombre con más con un ordenador más potente esto iría más rápido pero yo invierto el dinero en otras cosas aquí mira por ejemplo la pantalla experimental cada uno tiene sus preferencias claro los libros y no da tiempo a abarcar tanto la pantalla experimental dices tú bueno hemos hablado del arte en dibujo el arte en pintura el arte en escultura el arte en espacio el arte en las acciones humanas en tu andar en tu hablar en tu todo es arte todo es creatividad y ahora estoy yo con ustedes aquí y dices tú y en esto que hay arte pues hay arte en mi forma de hablar en mi forma de expresarme con las manos en el ambiente que he diseñado y también en podemos conseguir como guinda de pastel que esta retransmisión que hago yo en internet también sea una forma de arte claro dices tú bueno Manuel estás entrando en el en el colmo de los colmos el sumum del sumum claro lo que me gusta es ir más allá por eso os propongo que visitéis la pantalla experimental que no es simplemente más que disfrutar de obras mías al detalle claro tú ves obras en una foto y ves la foto del cuadro en sí mismo pero muchas veces no ves calidades texturas efectos detalles que en un cuadro en una foto en grande ampliada puedes ver entonces yo aquí le regalo a la humanidad pues un montón de de obras las mías fotografiadas y que se ven los detalles claro está una calidad a una resolución tan grande que va un poco lenta pero fijaos como la la misma materia habla por sí misma sí esto es como tener unas ovejitas tú le das al palito pero las ovejas van corren por el campo como ellas quieren pues la pintura es igual dialogas tanto con la pintura con las posibilidades que tiene que tú lo que haces es ver qué te dice la pintura y vas eligiendo como un jugador de cartas qué es lo que te interesa de ese juego pero hay una baraja increíble qué bonita metáfora y aquí tenemos sí la poesía es metáfora y está todo está en la mente derecha aquí tenemos un cuadro del carnaval fijaros los detalles este cuadro es un cuadro pequeñito de 30 por 30 claro verlo en imagen tan grande es otra forma de experiencia yo no sé si habéis visto la exposición de Van Gogh de Gustave Klim filmado con vídeos que es tridimensional que hacen poner las luces incluso en el suelo en el techo es un en la cartuja hubo un una exposición de vídeo de vídeo de las obras de Klim y de Van Gogh expuesta en vídeo y vas viendo el arte de Van Gogh desde otro punto de vista claro tu arte al principio es un lienzo pero después cuando ya se hace una fotografía o un vídeo tú vas viendo lo que tú has creado en una dimensión enorme grande grande y veis lo mismo que ha hecho pero desde otro punto de vista por eso hice la pantalla experimental para que viesen mis obras desde otro punto de vista al detalle por ejemplo esto es un cuadro que hice en el 98 de una persona de un personaje y tenía tanta pasta que era pintura por pintura pero después le hice la foto y la metí en una máquina de fotocopiadora y esa misma foto la metí en la máquina de fotocopiadora otra vez le hice un escane la copié otra vez y la copié y de tanta copia tanta representar al final la obra se va deteriorando y va creando otros efectos por eso la reproducción es otra forma de arte reproducir tu obra hacerla en grande hace que tu arte entre en otros terrenos en otras formas de creatividad por eso el arte en internet la información que yo o cualquier artista de sus obras de su arte lo hace los pone tanto en vídeo como en fotos en grande lo que sea tú vas viendo tu obra desde otro punto de vista por eso cuando vemos un documental de un artista y nos sublima más lo que habla ese documental de ese artista porque está hablando de la historia personal de ese artista uy se ha cortado se ha ido es que hay mucha mucha vamos a ir para atrás entonces claro todo es arte hay hasta incluso lo que estamos recibiendo como información ahora en internet es arte y bueno estamos en el grupo de whatsapp los que están interesados en unirse al grupo pues vayan a la página web de repurestand.com y ahí van a ver enlaces que van a meteros en el grupo de whatsapp para estar más conectados hay otros canales en youtube hay otras páginas web mías y y bueno estamos en todos lados y te agradezco Lidia por haber tenido tu inspiración por entrar en el grupo por haberte metido aquí en el en esta reunión de zoom y y nada está grabada y la llevaré a la pondré en youtube lo más pronto posible y espero que os guste y que os inspire y nada nos vemos en internet muchas gracias muchas gracias Lidia son las son las 9 y 3 minutos hemos empezado a las 7 y media y para mí ha sido un viaje hacia mi pasado y hacia el futuro y te agradezco que hayas estado ahí porque la magia está ahí siempre y si tienes ganas de llevar un proyecto para adelante el universo se pone de tu lado y siempre que sea un proyecto por ti mismo y desde ti mismo así que muchas gracias Lidia y bueno vamos a grabar la 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 grabación y gracias a todos los que nos estén escuchando en un futuro y y nos vemos en internet ¿vale? muchas gracias venga hasta luego ya hablamos otro día hasta luego hasta luego chau Gracias.